Vamos con nuestro cuarto repaso de Contepartirò. Esta, vamos a decirla en italiano, en las frases. Cuando sono solo soño al horizonte e mancan le parole. Si lo so que non se luce in una stanza cuando ma cae il sole. Se non si sei tu conmè, conmè, conmè. Vamos su le finestre, su le finestre. Re, mi, re, re, re. Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai encontrato per strada. Hai un contratto per strada. Vamos al coro. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai. E non ho mai. Veduto e vissuto con te. Veduto e vissuto con te. Adesso si li vibrò con te. Adesso si li vibrò con te. Partirò. Tsunadi per maris che io lo so. No, no, no. Existo no fiu. Con te i oli vibrò. Aquí hai un calderon o fermati. Vamos al verso 2. Verso 2. Aquí tenemos verso 2. Cuando sei lontana soño al horizonte y mancan le parole. Ellos si lo so que sei conmè, conmè. Tu mia luna, tu sei fui conmè. Pasamos a la página 342. Mio sole tu sei cuì conmè, 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 conmè. Y silencio de negra y cazermata. Aquí dice da de ese al code. Vamos a aquí dice coda. Página 342. 342. Recordá. Più con te i oli rivivrò. Con te. Partirò. Repito. Più con te i oli rivivrò con te. Es una blanca. Seguimos corteas. Partirò. Tsunadi per maris che io lo so. No, non, 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 existo, no, fiù. Aquí hay blanca con puntillo en este compás y silencio de negra. Vamos al final porque aquí hay que volver a repetir el coro con te partido. Donde dice de ese al coro, de ese al coro, aquí dice coro. Conte partido o time to say goodbye. Conte partido, parece que no no hay, que no no hay, may. Beduto e visuto con te. Adesso si li vibro con te, partido. Tu navi fermare que yo no soy, que yo no, que yo lo so, que yo lo so. No, 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 existo no più. Conte y oli vibro, conte y oli vibro. Aquí hay una fermata. Y está a dos cuartos. Vamos con la siguiente, cuatro cuartos. Cuando seis lontanas sona o l'horizonte mancan le parole. Perdón, como hemos terminado el coro, ya hemos cantado el verso, entonces termina aquí. Y vamos al final, al finalizar, que está en esta página 3.43. Página, página 3.43. I o con te. Y tiene prolongación de ocho tiempos y menos. Con te. I o, i o con te. I o con te. Y el acompañamiento, aquí está, finaliza en este compás. Muy bien. Espero que haya un buen entendimiento. En la página 3.42, en este compás, dice coda. Pío, conte y olivito. Vamos a buscar la coda por acá. ¿Dónde está la coda? Ah, no, es que este es... Esta es la coda. La coda es esta. Coda. Muy bien. Este es coros. Este es el signo. El signo. Sigue coros. En la página 3.40. Página 3.40. Hay que hacer un análisis exacto de esta composición. Esta es la primera página 3.39. Bueno, ya hemos tenido nuestro cuarto repaso de esta composición. Hemos leído la letra. Hemos leído la letra. Este es el verso 1. Verso 1. Cuando sono, solo, soño, ol' horizonte, emangale parole. Está a dos cuartos. Dos cuartos. Pero empezamos con cuatro cuartos, clave de sol, perdón, clave de sol para la voz, clave de fa, clave de sol y fa para el acompañamiento. Aquí tenemos acompañamiento. Pero la composición empieza primero con la orquesta o el instrumento. Mezzo forte. Muy bien. En el compás, un, dos, tres, cuatro, cinco. En el compás seis entra la voz. Listo. Después de estar a dos cuartos, cambia a cuatro cuartos. Seguimos. Si lo so que no se luce in una stanza, cuando ma caír, ma caír solo. Ma caír solo. Se no si se y tú con me, con me. Le repetimos. Se no si se y tú con me, con me. Su le finestre. Su le finestre. No. Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai encontrato per strada. Esta es la pagina 340. Muy bien. Aquí está el coro. Time to say goodbye. Parece que no, no, mai. Beduto e visuto con te. Adesso si li vibro con te, con te, partirò. Su navi per mare, que yo no soy. No, 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 necesito, no piu, con te li vibro con te. Y sigue el verso 2. Listo. Mi piede. Mi guapo. Mi guapo. Ma. Mi guapo. Mi guapo.